Gente linda, luchadora y tenaz, gente buena por demás Trabajando juntos para prosperar nuestra tierra y ciudad Juntos vamos a avanzar, a ser de PENCO una mejor ciudad Y yo quiero ver, una esperanza nueva de crecer Porque en el mundo no hay mejor lugar, PENCO mejor ciudad Juntos vamos a avanzar, a ser de PENCO una mejor ciudad Y yo quiero ver, una esperanza nueva de crecer Porque en el mundo no hay mejor lugar, PENCO mejor ciudad Juntos vamos a avanzar, a ser de PENCO mejor ciudad PENCO, ciudad histórica PENCO, 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 PENCO. PENCO, 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 PENCO. PENCO, 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 PENCO. PENCO, 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 PENCO.